Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez fuiste mía Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón, siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón, siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez fuiste mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez fuiste mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir Música Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón, siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón, siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez fuiste mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir Música Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez fuiste mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir Música Música Quiero pensar, quiero creer, que alguna vez fuiste mía Y así sentir que estoy feliz, que estoy contigo hasta morir Música 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 Música